Cuéntame el silencio de tus hombres al nacer Entre los rosales que crecieron en tu piel Dime cuantas noches pernotaste en el ayer En tibias camas del poder Dime si los días no acababan para ti O si la alba atañe una esperanza por venir Para renacer y caminar, luego volar Para creer o cantar Y la realidad que se compra el sol Y la soledad donde vivo yo No quiero esta paz, no quiero presos de fronteras Y si fuera una condena, y si fuera una condena Esta libertad Cuéntame el silencio de tus muertos al caer Mirá sobre los acombro que se van a recoger La sangre se seca entre las piernas de mujer Patria, hijos de esta piel Y la realidad que se compra el sol Y la soledad donde vives tú No quiero esta paz, no quiero presos de conciencia Y si fuera una condena, y si fuera una condena Ay, 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 esta libertad Habla bajito, que el pueblo entiende Hay mucha rabia bajo las frentes Hay un murmullo Y entre dientes ya no hay mensajes ni moralejas Y habla bajito, que el pueblo entiende Hay mucha rabia bajo las frentes Hay un murmullo Ay, entre dientes ya no hay mensajes ni moralejas Es un volcán entre la gente Es un volcán entre la gente Es un volcán Ya que reviente Habla bajito, que el pueblo entiende 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 Hay que Streaming y continuar Gracias por ver el video.